Bailar de lejos de ti, bailando yo en el polo, probemos una sola vez, bailar pegados como a fuego, abrazados y al compás sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo, bailar pegados es bailar igual que baila el mar con los delfines, corazón con corazón en un solo salón. Los bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Esta balada va a empezar, vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar, es bailar. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines. Corazón con corazón, en un solo salón, en un solo salón, nos bailarines. Abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Esta balada va a empezar, esta balada va a empezar, vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar. Recuerdo una vez, en un viejo país, un rey noble campesino le habló. Le dijo, te ofrezco lujos y placeres, si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre le dijo, no puedo, no puedo yo enseñarte a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás ya vivir feliz. El rey lloró, y le contó su dolor. Recuerdo una vez, en un viejo país. Un rey noble campesino le habló, le dijo, te ofrezco lujos y placeres, si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre le dijo, no puedo, no puedo yo enseñarte a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás ya vivir feliz. El rey lloró, y le contó su dolor. 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 El rey lloró, y le contó su dolor.